¿Qué nos está pasando como mexicanos? Digo, la oposición ya sé que es vil, que es miserable, que son capaces de publicar fotos falsas y decir que hay personas debajo de la tierra que no han sido ayudadas, hay personas que son capaces de conducir hasta las comunidades a donde no ha llegado la ayuda, para decir que no ha llegado a ninguna parte, cuando esta es una labor titánica, y hay ejército, Guardia Nacional, Sociedad Civil, de todo tipo de personas y de asociaciones ayudando a levantar Acapulco. Y lo que sí me queda bien claro es la inutilidad de la oposición en toda la expresión de la palabra, inútiles, que no solamente no se conforman con estar desinformando, sino que tampoco ayudan, porque además de ser tan miserables para haber hecho lo que te conté hace un momento, son aún más ruines como para estar pidiendo en sus redes sociales a la gente que no ayuden. Yo recuerdo a un pueblo mexicano unido, solidario, recuerdo a unos mexicanos chingones que se reunían alrededor de los escombros a levantar el puño cuando alguien hacía ruido en aquel terremoto. Recuerdo a mexicanos que hacían mano cadena para pasar las despensas y llevarlas hasta las casas en donde más se necesitaban, pero yo nunca había visto a un pueblo mexicano que promoviera las ineptitudes de la derecha. Nunca había visto que los mexicanos dijeran, sí, tienen razón, no hay que ayudar porque Acapulco es gobernado por Morena. Entonces, que se hagan bolas ellos allá solos. Nunca había visto eso y es algo que me indigna muchísimo porque nosotros no somos así. Yo no sé en la derecha qué piensen, yo no sé qué les esté pasando, por qué hayan tomado la decisión de invitar en repetidas ocasiones a no ayudar a la gente de Acapulco. Y mexicano, yo te invito que si tú formas parte de ese grupo de derecha, pongas en alto ese nombre que tienen ustedes como, digamos, movimiento político, que pongan en alto el Frente Amplio por México y que demuestren que ustedes hacen mejor las cosas que Morena. Han estado circulando videos muy desafortunados, tomados fuera de contexto. Y es terrible, no hay nada más miserable que estar lucrando con el dolor de las familias que se han quedado sin nada. Es completamente falso que no se esté permitiendo la llegada al puerto de nadie que no sea personal de Morena. Es falso. Ustedes pueden ver los videos, métanse a TikTok, métanse a redes sociales en donde claramente hay gente que dice, es falso que no puedes entrar. Yo estoy aquí, vente tú también a ayudar. Es falso que no se esté trabajando en el restablecimiento de la luz, del Internet. Es falso. Se lleva ya un 65% de avance. Se han repartido más de 10 mil despensas hasta el momento. No sé cuántas lleven exactamente ahora. Pero quiero que entiendas que a pesar de que se trabaja a marchas forzadas, es una labor incansable que va a llevar su tiempo. Incluso algunos expertos eran capaces de prever que para temporada vacacional no iba a estar listo el puerto. Y aquí lo principal es que todos estén bien. Yo les suplico a la gente de Acapulco, si es que tienes algún familiar allá y te puedes comunicar con él, yo te suplico que pidas paciencia. Sé que es algo muy difícil lo que te estoy pidiendo porque no hay agua, no hay comida, por tener la sensación de que se agotan los víveres. Pero, ¿sabes? En el resto del país mucha gente ha estado enviando donativos. Van camiones cargados de todos los municipios de la República. Y quiero suplicarte que tengas un poquito de paciencia. Va a llegar, la ayuda va a llegar. La última vez que vimos actuar los fondos para el desastre natural aquí en México fue en Tabasco, me parece, cuando se entregaron hasta enseres domésticos, refrigeradores, colchones, estufas. Ten paciencia y verás cómo el gobierno, cuando lo dejas actuar, hace lo suyo. En este momento hay muchos estorbos, hay mucha gente que no está ayudando y que está estorbando demasiado a esta labor. Y además de todo esto que te acabo de decir, es refrendarte ese llamado a la unidad. No somos de un color, mexicanos. No somos rojos ni somos guindas, somos mexicanos. ¿Cuándo se había visto que se le negara la ayuda a alguien? No lo hagas. Tú no eres así, tú eres mexicano, tú eres solidario, tú eres entrón. Que te valgan gorro los colores. Deja de desinformar y ponte a ayudar.